Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a jugar este juego de dinosaurios que se supone que tienen muchas cosas para atacar los dinosaurios, el comida y carnívoros yo se yo se porque un herbívoro es keratosaurio porque es muy duro me voy a atacar corre no puedo, como esta esta cosa aqui para moverte, pero ya tengo que ir a parar en esta cosa y se me gastó la energía voy a recuperar aquí voy a ir andando así atácale, atácale atácale no como esto, en serio no puedo comer esto bueno, no sé no puedo comer esto a ver, a ver a ver, a ver atácale, ay no caí dije que había caído fuera 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 soy demasiado voy a tomar tengo mucha hambre, amigos mucha, pero mucha, pero mucha hambre, tengo mucha ¿qué pasa? ¿por qué se me gastan energías sin siquiera estoy caminando? ay, no, no me digas no, me ahogo no no, no, no ahogo ¿qué es eso? ah, sí me ahogo, sí me ahogo no, voy a morir ni siquiera puedo ver nada voy a morir, amigos adiós, mundo cruel adiós ¿para qué me metí? para ti voy a morir voy a morir voy a morir amigos adiós, mundo cruel adiós, mundo cruel listo, ya comí ahora a tomar agua ¿pero dónde? creo que era pero ¿qué era? un árbol no se puede derribar los árboles ay, un antarractor muere ay, me está atacando ay, aquí te vas ay, murió ¿quién lo mató? ¿quién nos ha matado? ah, creo que ya sé el responsable date la vuelta no puedo irme ¿en serio? ya, listo pude salir al fin voy a tomar agua espero no ahogarle esto no me pasaba nada tengo poquita ay este este que tiene quiere que le que le ataque no me huele y se canto de correr jaja lo mate ahorita reaparece es una zona tranquila es la misma zona que dije que era tranquila ahora el agua mucho herbívoro bueno hay dos herbívoros y un carnívoro parece no otra vez no no ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer un carnívoro. Un alozauro. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like y suscríbanse. Adiós.